Sagitario, en este instante estás viendo la vida distinta porque ya aprendiste, ya pasaste el nivel y de hecho hay una sensación como de calma. No es que las cosas estén muy bien, es que tú ya sabes lo que eres capaz de lograr y confías más que en los demás en ti mismo. Y eso es una buena actitud para Sagitario porque tienen como el olfato de que algo bueno va a pasar y así sucederá. Dice este mensaje del universo, es que se abren los mares, todo fluya porque te están viendo un potencial que nunca antes habías notado, tú también te estás recompensando y estando en ese estado de merecimiento y esto te va a llevar directamente a la luz. Un cambio de estatus puede venir para ti, no es tan rápido pero el universo lo está cocinando. Utiliza sal marina, sal con cítricos, sal con flores y pide que se abran los caminos, que todo fluya, que ya estás preparado y verás cómo se concreta.